advertencia el siguiente vídeo contiene contenido gráfico así como descripciones grotescas hablando también de temáticas sensibles se recomienda la discreción del espectador prepárense culones porque el día de hoy les traigo una historia de terror pero no un terror cualquiera el día de hoy les traigo una historia de fracasos de deseos de amistad de una familia podrida de personas con el sueño de crecer personas con un deseo inmenso por ser reconocidos pero que ese deseo de reconocimiento llegará con un gran costo una historia de traiciones de suspenso una historia de empresas una historia de dibujos animados una historia de carne agárrense a su asiento porque estamos a punto de presenciar el mejor rg de todos el día de hoy les traigo la primera temporada de esta preciosa serie de horror analógico hoy revisaremos analizaremos y explicaremos a profundidad a alex bale a the cynical critic a conspiracy carl a this place is not happy a song the blue rat y a happy meat farms sí culones esta primera temporada se viene con todo agárrense a su asiento tomen palomitas y refresco porque hoy desentramaremos el oscuro secreto que happy meat farms nos esconde hoy veremos pero si explicaremos la primera temporada de the muse a rg antes de comenzar culones quiero darles una pequeña aclaración y es que este vídeo tendrá toda la información que repasamos en las primeras tres partes de esta serie culones en esta primera temporada arreglaré varios errores que cometí en estas tres partes así como también volver a editar ciertas escenas que a mi parecer no quedaron tan bien como el hecho de decir vacas hembras o mencionar números que no aparecían en la pantalla por lo que este será el vídeo definitivo para que entiendan todo lo que vendrá de este rg a futuro para que entiendan todo lo que vendrá luego de esta primera temporada de culones así que sin más dilación comencemos les presento a las granjas de carne feliz una granja que a simple vista son granjas comunes y corrientes pero esta granja oculta un terrible secreto y es que el 28 de septiembre del 2021 un canal abrió sus puertas un canal llamado como this place is not happy o este lugar no es feliz pues este canal pertenece a esta granja pero no como lo creen este canal no fue creado por happy meat farms sino que fue creado por otra persona que logró tener acceso a vídeos clasificados de esta granja alguien logró filtrar estos vídeos sobre happy meat farms vídeos que nos muestran los terribles experimentos que son hechos en animales y humanos este canal cuenta con sólo tres vídeos pero de momento sólo nos interesan los primeros dos así que sin más dilación pasemos al primero el cual lleva por nombre granjas de carne feliz prueba de modificación del genoma número 0 43 y en la descripción de este podemos ver lo siguiente tomado de los archivos del departamento de investigación y desarrollo de happy meat farms todos los personajes y corporaciones o establecimientos que aparecen en esta obra son ficticios cualquier parecido con empresas o personas reales es pura coincidencia por lo que podemos suponer que quien sea que está sacando estos vídeos a la luz no sólo sabe exactamente de dónde provienen sino que también sabe su relación de estos con happy meat farms guárdense este vídeo nos recibe con la siguiente advertencia advertencia el siguiente vídeo es propiedad del departamento de investigación y desarrollo de happy meat farms y sólo debe verse por personal autorizado del departamento habrá serias penalizaciones criminales y civiles por ver reproducir o distribuir el siguiente material cualquier acción anterior puede desembocar en un proceso penal o en algo peor todo el personal que ve este vídeo debe haber firmado un acuerdo de confidencialidad gracias y que tenga un buen día para obtener más información visite happy meat farms punto com guárdense este sitio web porque será muy importante para después culones a simple vista este vídeo nos presentará pruebas de modificación del genoma en animales para consumo humano pero no solamente para comida más tarde hablaremos de esto culones el siguiente vídeo nos mostrará el resultado de estas pruebas genéticas realizadas en animales granjas de carne feliz departamento de investigación y desarrollo prueba avanzada de la modificación del genoma número 043 sujeto c 0 172 pollo macho de 31 días estatus vivo resultados aberraciones en la piel y sin ninguno de los cinco sentidos recomendaciones asesinar sujeto m 0 0 97 vaca de 15 meses estatus viva resultados alargamiento de ubres y llena de tumores recomendaciones asesino sujeto p 0 112 puerco macho de 5 meses estatus vivo resultados vive a pesar de no tener rostro recomendaciones estudiarlo más a fondo sujeto m 0 0 98 vaca hembra de 12 meses estatus muerta resultados murió instantáneamente desarrolló un ojo en el estómago recomendación incineral los resultados son inefectivos aumentando el nivel de tratamiento sujeto p 0 112 más 1 puerco macho de 3 meses estatus muerto resultados mirarlo puede causar una disconformidad extrema foto censurada para la seguridad de los observadores recomendaciones estudiarlo más a fondo sujeto c 0 174 pollo macho de 17 días estatus desconocido resultados desarrolló un crecimiento extremo no está claro si vive o no recomendaciones enviarlo a recursos humanos sujeto m 0 0 99 vaca hembra de 3 meses estatus viva resultados desarrolló un crecimiento extremo recomendaciones enviarlo a recursos humanos los resultados comienzan a ser efectivos aumentando el nivel de tratamiento sujeto p 0 114 puerco macho de 2 meses estatus nos vimos en la necesidad de asesinarlo resultados crecimiento extensivo asesinó a un empleado recomendaciones enviarlo a recursos humanos último sujeto m 0 101 buey de 7 meses estatus perdido resultados el sujeto escapó de las instalaciones esta es la única foto disponible recomendaciones recomendaciones encontrarlo inmediatamente la prueba número 0 43 sobre la modificación del genoma ha sido completada resultados efectivos recomendaciones comenzar pruebas en humanos y bien culones así es como el primer vídeo de este canal llega a su fin pero antes de pasar al segundo primero echemosle un vistazo a la página web de esta oscura granja la página nos redirige a este lugar una página dedicada enteramente a las granjas de carne feliz de una vez les digo que esta página no se esconde muchos pero muchos secretos mientras tanto en la página principal encontramos un vídeo así como un pequeño texto que nos dicta una granja en la que puedes confiar nosotros vemos a los problemas como futuras soluciones la granja de carne feliz está dedicada a hacer las carnes más saludables para consumo humano en el mercado donde otros ven barreras nosotros vemos una innovación y revolución para el proceso de la ganadería la experiencia del mañana es el futuro de hoy y el vídeo que alberga esta perturbadora página nos dice lo siguiente bien y 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 Nowadays, there are so many factory farms that cram hundreds of animals into tight, unlivable spaces. And most animals are being genetically modified to produce as much meat as possible, but at the cost of giving the animals a painful life. After seeing the horrors of the meat industry, we founded Happy Meat Farms in 1998 with one goal in mind, finding a more humane solution to farming. And that solution was to raise these animals the same way they're raised in nature, the way God intended. Our animals spend their days in wide open fields outside, where they're able to roam and be free. We raise our animals 100% naturally, with no GMOs or chemicals added. We believe that the best meat comes from the happiest animals, even if that means giving up profits. Together, we can build a better future for today, tomorrow, and the next day. Because when we work together, we can solve any problem. And to us, problems are just future solutions waiting to be solved. By the trusted hands at Happy Meat Farms, a company that you can trust. To bring you a happier, healthier, and most importantly, more humane future. For your friends, family, and community. Welcome to the New World Order. Available in grocery stores across the world. Bien, preciosos. ¿Notaron algo raro en este video? ¿No? Bien. Durante el segundo número 42 de este video, podemos observar los siguientes culones. Podemos encontrar en la parte inferior una especie de código secreto, el cual, una vez se es desencriptado, podemos leer lo siguiente. Anfitrión asimilado, colonia madre establecida, preparándose para la conexión. Esta especie de mensajes ocultos los veremos mucho en toda esta serie. Mientras, guárdense esta frase culones. Continuando con la página, podemos observar un apartado exclusivo para los empleados. El cual, si queremos entrar, no nos dejará. Pues necesitaremos una contraseña. Esto no es todo lo que nos oculta esta página. Aún tenemos decenas de secretos más por descubrir. Pero antes de continuar con la página, ¿por qué no pasamos al segundo video de YouTube? El video lleva por título... Granja de carne feliz. Prueba de modificación del genoma número 047. También, este video cuenta con la misma descripción del video anterior. Y, a diferencia del primer video de este canal, este nos recibe de una manera... particular. Una vez el video se corrompe, nos muestran la misma advertencia del video anterior. Y sí, culones. Esta vez nos mostrarán más resultados de pruebas genéticas. Pero esta vez, no en animales. A partir de este video es cuando comienzan las pruebas de modificación del genoma... en humanos. Granjas de carne feliz. Departamento de investigación y desarrollo. Prueba avanzada de la modificación del genoma número 043. Pruebas en humanos. Sujeto H0018. Humano macho de 51 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Cara deformada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0019. Humano macho de 38 años. Clasificación. Voluntaria. Resultados. Piel contorneada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0020. Humano hembra de 35 años. Clasificación. Empleada que rompió las reglas. Resultados. Completamente liquidificada. No creció lo suficiente. Recomendaciones. Alguien limpia este desastre. Los resultados son inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto H0021. Humano macho de 44 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Abultado. Creció un poco. Recomendaciones. Asesino. Sujeto H0022. Humano hembra de 41 años. Clasificación. Voluntario. Resultados. Está en el techo. Creció un poco. Recomendaciones. Bajen a esa cosa. Sujeto H0023. Humano macho de 25 años. Clasificación. Forastero. Resultados. No son claros. Solo está disponible el audio. Los resultados siguen siendo inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto H0024. Humano macho de 64 años. Clasificación. Periodista que no cumple. Resultados. No se puede mover. Crecimiento significativo. Recomendaciones. Envíenlo a recursos humanos. Sujeto H0025. Humano macho de 32 años. Clasificación. Empleado que rompió las retas. Resultados. No tiene cualidades humanas. Crecimiento significativo. Recomendaciones. Envíenlo a recursos humanos. Los resultados son muy efectivos. Aumenten el nivel de tratamiento aún más. Sujeto H0027. Humano hembra de 47 años. Clasificación. WESPED. Resultados. Extremadamente inteligente. Extremadamente peligrosa. Recomendaciones. Necesitamos mejores contenedores. La prueba número 047 sobre la modificación del genoma ha sido completada. Resultados. Crecieron lo suficiente. Mamá va a estar complacida. Y así es como termina el segundo video de este canal. En este video pudimos ver cómo se dieron las pruebas de modificación del genoma en humanos. Donde el principal requisito era que estos humanos crecieran demasiado. Pero no solo eso. No solo debían de crecer. Sino que debían mantenerse con vida. Guárdense este dato porque será muy, pero muy importante para después culones. La mujer del final es claramente alguien interrumpiendo esta cinta. Este glitch no se encontraba antes en este video. Al principio podemos teorizar que la mujer del final nos dice Go feed them. O en español, ve a alimentarlos. Podemos suponer que esta mujer, la que habla, es quien está filtrando los videos. Por lo que esta frase puede ir cambiando en un futuro. En lo mientras, guárdensela. Recordemos también que cuando un humano o animal de granja crece en lo suficiente, el texto que profesa abajo nos dicta Enviarlo a recursos humanos. Esto es raro. Debido a que no tendrían por qué enviarlo a recursos humanos. Debido a que recursos humanos es una institución que no debería estar al tanto de esto. Pero el texto recursos humanos puede hacer referencia a que literalmente utilizan a los humanos como recursos. Es por eso que cuando un humano crece lo suficiente, es enviado a recursos humanos. Es enviado para ser un recurso humano. Es enviado para alimentar a algo. Pero, ¿a qué están alimentando exactamente? Ya dos sujetos se han escapado de las instalaciones. El buey y la mujer. Y no he sido completamente honesto con ustedes, culones. Y es que, durante un fotograma al final del video de la página, se puede ver lo siguiente. ZX159G. ¿Este código qué significa? Pues bien, culones. ¿Se acuerdan del acceso a empleados que se encuentra en la página? Pues bueno, esta es la contraseña para entrar a este apartado exclusivo para empleados. Y una vez poniendo este código, nos redirige a la siguiente página. Parte 2. Las musas. Todo este ARG se remonta a abril del 2021, cuando Alex Bale, un canal que se dedica a subir todo tipo de cosas, comenzó una serie en su canal sobre Bob Esponja. Ya sabes, las típicas teorías de por qué existen dos rey Neptunos y así. Lo curioso de esto es que, al final de su tercer video sobre Bob Esponja, sucede lo siguiente. Y ya sabes, las musas. ¿Qué pasa? Alex Bale alimenta algo, pero ¿a qué se supone que alimenta? Bien chicos, esténse tranquilos ¿Notaron que la cosa que alimentó le di una nota con el número 4? Al parecer lo que es esa cosa le ha estado dando indicaciones a Alex Bale sobre los videos que tiene que hacer Pero, ¿por qué? Al inicio de este video, Alex Bale nos dice que los videos de Bob Esponja lo impulsaron a la fama Lo que podemos suponer es que esta cosa lo ayuda a subir audiencia a cambio de alimento, claro Pero no nos enredemos chicos, porque tal cual como lo pone la nota, tendremos que dirigirnos al capítulo 4 de esta serie Donde al inicio Alex Bale nos recalca que hace más videos, no solo sobre Bob Esponja, que por favor los vean Dándonos a entender que en realidad él no quiere hacer estos videos Pero que como funcionan, pues lo hará Incluso diciendo que adquirió un nuevo admirador conspiranoico, el cual su nombre es Carl Este pelón va a ser importante para después, mientras enfoquémosnos en el final de este cuarto video sobre Bob Esponja Enfasis en la palabra supongo Alex no quiere hacer estos videos, pero ¿por qué los hace? Las respuestas pueden ser las visitas que generan estos, o ¿hay algo más? Ah, hey, just wanted to let you know that I think I'm gonna take a break from the Spongebob videos for a little bit Uh, it's not you, I mean, I mean the videos are great, people, people love them, it's just I think I want to go back to making actual films for a bit Uh, okay then, uh, thanks for everything, I guess I'll just, I'll just see you around When I found you, you were unnoticed and unloved. But, now you have millions of views. You You have sponsors, why would you forsake them? I just, you know, I don't want to really make these videos forever, you know, I don't want to be known as the Spongebob guy. My boy, you really think they will care about your little films? I am your muse, I have given you the gift of knowledge. If you wish to go back to anonymity, then be my guest, but I know who you really are. Aquí es donde nosotros comenzamos a juntar hilos. Si viste mi video anterior, puede ser que ya conozcas esta voz. Esta voz aparece al final del segundo video de Happy Meat Farms. Así que, ¿podemos suponer que la cosa que está en el garage de Alex es la misma que aparece en el video de Happy Meat Farms? ¿O puede que haya más de una? Tranquilo, así yo también estoy emocionado, pero vamos paso a paso. En julio del 2021, un canal dedicado a críticas llamado The Cynical Critic subió una crítica a la película del Caballero de la Noche, ganando muchísimo hate, ya que es una película muy amada y a la gente no le gusta que critiquen con tanto audio a algo que les gusta. ¿Podemos notar que su habitación está adornada con cosas de Sonic y con carteles de desaparecido? Al parecer, este sujeto perdió una persona muy cercana a él, y estos carteles son solo para buscarlo, así como también podemos ver cómo la puerta de atrás se va abriendo y abriendo. Inclusive en otro video subido a su canal, podemos ver cómo hay una cosa viviendo en esa habitación, ya que alrededor del minuto 15 de este video sucede lo siguiente. Hay algunas cosas impresionantes sobre el filme. El filme se grabó principalmente bien, y... ¿Una especie de monstruo? Más adelante lo descubriremos. Para esto, este crítico logró obtener muchísimos haters, así como un puñado de admiradores, debido a que criticó dos películas amadas por el público. Tanto que un hater se abrió un canal llamado Sunk, la rata azul, donde subía videos burlándose de él, con un personaje que le gustaba, Sonic. Pero, ¿de qué forma se burlaba de él? Pues bueno, de la siguiente. ¡Gracias! 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 Y aquí, una vez más, comenzamos a unir hilos. ¿El sonido de la parte oscurecida no te recuerda algo? ¡Oh, sí! El sonido de esta parte es el mismo sonido que hace el sujeto H0023 del video de Happy Mythforms. Aquí les dejo una pequeña comparación. Lo curioso es que, al final, se muestra el cartel de Se Busca que el crítico tenía en sus videos, burlándose de que jamás lo encontrará y tachándolo de un mal amigo. Incluso, en el video de Happy Mythforms lo catalogan como un forastero, por lo que podemos suponer que el sujeto H0023 es el amigo del crítico, el cual a partir de ahora le diremos Mark. El tema de que Mark es un mal amigo se recalca muchísimo más en el segundo episodio de Sunk. A esto, Mark hace un video respondiendo todos los comentarios de odio, no solo sobre sus películas, sino también sobre la caricatura de esta rata. Un detalle que vale la pena ver es que, en la puerta de atrás, la que se abrió sola y de la que vino el extraño sonido, tiene una nota escrita con la palabra NO. La misma nota que tenía Alex Bale, donde se encontraba su musa. ¡Oh, sí! Mark también tiene una musa. Y esto se refuerza en el video respondiendo sus comentarios de odio, donde por un segundo se puede ver un documento de texto con el título Muse Instructions, o Instrucciones de la Musa. Así como información sobre su seguro y algunas facturas médicas, por lo que queda más que confirmado que Mark también tiene una musa, la cual lo guía en sus videos. Y por un segundo, también se puede ver una bandeja de Jimmy. En esa bandeja también se puede notar como las facturas médicas eran de su madre, la cual está grave de salud. Un correo de la cuenta de Sunk, incitándolo a ver sus videos para así torturarlo con estos. Un correo sobre Anthony Williams, el cual manejaba el canal junto con él, diciéndole que publicó una miniatura y título que no debía ser. Pero dos días después, un correo de Elaine lamentando la pérdida de su amigo, Anthony Williams. Por lo que Anthony Williams es la persona desaparecida, la persona con la que experimentaron y su compañero de canal. Y justo arriba, un correo de una empresa pidiendo una mención en uno de sus videos. Un sponsor, patrocinador, la empresa HMF. ¿Dónde hemos visto estas siglas antes? ¡Oh sí! Todo comienza a unirse. Ahora movámonos al quinto video de teorías de conspiración de Bob Esponja de Alex Bale. Al final de este video, ocurre algo con la musa de Alex. ¡Véanlo! I'll see you next time. Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but I mean, they're great. And listen, you were totally right, you know, the people want Spongebob theories, so who might have ignored them? So, thank you. Uh, hello? Got the, got the meat for you. Alright, listen, if we're going to work on this, then we need to work on our communication skills. Because this, this creepy quiet act, it's getting old. Alright. Alright, let's go. Gracias. Why are you on my ceiling? My boy, you have done well. But if we are to continue our work, I will require something more. We can see how the Musa came out of the garage. Asimismo, we can see how the Musa is more and more from Alex, so that at the end, no even appears his name. Aparece... ...the chico Bob Esponja. And the fact that the Musa is in the ceiling, do you remember something? But well, culones, let's go to the final line of the video. ¿Se acuerdan de Carl? Carl era el fan número uno de Alex Bale, incluso dedicándole videos y videos en su página web. Hablo de la página, el Carl de la conspiración, donde podemos ver miles de teorías conspirativas en él. Y así me siento yo, con 400 ventanas de Google, lleno de un lado a otro, tratando de agarrar hilos, tratando de hacer que las cosas tengan sentido. Su sitio web está enteramente dedicado a la conspiración y a Alex, pero eso no es lo que nos interesa, solo recuerden su cara. Pasamos a otro video de Mark, el cual tiene cosas muy peculiares. A simple vista podemos ver como el letrero de NO ha sido completamente quitado, y la luz de la habitación donde estaba su Musa está completamente encendida, por lo que podemos intuir que Mark la ha estado visitando. ¿Se acuerdan del mensaje raro que desencriptamos en el video pasado? El de la asimilación del host. Pues en el segundo 50 de este video podemos ver como el subtítulo de una noticia ha cambiado, el cual ahora dice, Comienza la fase 2. Aumentó el riesgo de fuga del anfitrión. Enviar refuerzos. Esto haciendo alusión a que los sujetos de Happy Mythforms estaban escapando. ¿Y a qué le pedirán refuerzos? Tranquilos, no coman ansias cabrones. Algo completamente curioso de este video es que no es como los anteriores, no son planos de la misma forma, sino que cada cierto tiempo el video cambia de escena para mostrarnos a Mark en un cuarto completamente oscuro, el cual es el mismo cuarto donde graba pero con las luces apagadas. Aquí es donde suceden cosas extrañas, saquen sus lupas que nos pondremos a investigar. Quiero que presten atención a los siguientes fragmentos y que me digan si notan algo raro. Pues, realmente, es como se se lesen como las disminuyen en recursos o algo. Y, ya sabes, no, 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 no... Ya sabes, no, 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 no. Ya sabes, la sequela trílera a 9 de 10. Ah, ya sabes, ya sabes, la sequela trílera, la sequela trílera, la única en Star Wars para mí, es muy, muy, muy emocionada. Estoy muy esperando a eso. Bueno, supongo que fue algo evidente, culones. Durante estos tres segmentos que les puse, cayeron exactamente tres gotas. La primera en la servilleta alrededor del minuto 5.38, la segunda en la laptop por el minuto 5.58 y una más en el minuto 6.26 en el calendario. Tal como también le sucedió a Alex en su último video, podemos tener la siguiente teoría. Las musas te dan ideas que te ayudan a cumplir tus sueños debido a su inteligencia. En el caso de Alex y Mark, para poder ser conocidos a través de YouTube. Y mientras más las alimentas, más ideas te dan y más poder tienen sobre ti. A esto, déjenme hacer una pequeña corrección. En el último video dije que lo que significaba esto. Don't feed them. Significaba ve a alimentarlos, go feed them. Pero en realidad significa do not. Don't feed them. No los alimentes. Haciendo alusión que entre más tiempo alimentes estas cosas, más poder comienzan a tener sobre ti. Por eso, ya no tienen miedo de salir de su escondite. Que las veas y te atormenten todo el rato. Que comiencen a apoderarse de ti y de tu vida, sin saber que pueden las musas hacerte a largo plazo. Y si fuiste un poco analista, pudiste haberte dado cuenta que el calendario tiene algo escrito. ¿Esto es una contraseña? Pues sí y no. No es una contraseña para un sitio web como el de Happy Meat Farms. Pero si agregamos un youtube.com diagonal watch al inicio, nos da un video. El cuestión está en no listado, por lo que este no puede ser encontrado al buscarlo o al indagar por el canal que lo alberga. Hablando de Coffee Man 123. Lo que indica que esto lo fue creado para subir este video. Pero, ¿qué contiene este video? El video es un mensaje para Mark, el dueño del canal de críticas. Lo voy a subtitular a continuación. El video se llama Míralo Solo. Así que, presten mucha atención. All right, listen very carefully, Mark. Before you continue watching this video, make absolutely sure that you are alone and no one is listening, ¿ok? Leave the house if you can, or put on loud music so it can't hear you. ¿Me understand? Just make sure they don't see me watching this video. I'm sorry, I can't tell you who I am. This is the only way I can talk to you without them finding out. I know who you are, Mark, and I've been watching your videos, and I know what happened to your friend. I know you've been feeding that thing in the dark, and it's been helping you make those videos, but it is not your friend. It will take everything from you, and the more you give it, the stronger it gets. If you still can, you need to get your family, and get as far away from that house as possible. This thing is dangerous. I don't know how many of them there are, or what they really want, but you can't trust anyone, Mark. Not even the people you think are your friends. I don't know if you've planted the spore yet, but if you haven't, that means you still have time. So whatever it promises you, it's a lie. I'm sorry. I wish I could do more. But, I can't even leave my own house anymore. I don't even, I didn't want to leave this to happen. I just, I just wanted to help you. Bruce, be careful. I'm sorry. Pues bien, ¿qué tal les quedó el ojo? La persona que le ha logrado enviar este mensaje a Mark es nada más ni nada menos que Carl, nuestro pelón favorito. Se pueden notar las similitudes físicas y de su voz, pero ¿cómo Carl sabe esto? Pues, en un video de la página web de Carl, pasa lo siguiente. I've got a sponsor now, and it's Happy Meat Farms. Let's see. Así es chicos, Carl también fue contratado por Happy Meat Farms para promocionarlos. Carl, siendo un amante de la conspiración, obvio pudo ir tras de esta empresa. Y Carl fue uno de los primeros en lograr hackear la página de Happy Meat Farms. Por lo que sí chicos, el canal This Place is Not Happy, que analizamos en la primera parte de este video, fue creado por Carl. Y Carl publicó los videos que él logró conseguir. Y hay algo que no les he querido decir chicos, y es que Carl también tiene una musa. Oh sí chicos, podemos sacar varias teorías. Como que las criaturas más inteligentes de Happy Meat Farms están escapando y estas pueden ser las tan llamadas musas. O que las musas son aliens con un plan para poder usar a los humanos como recursos. Ya saben, recursos humanos. Primero utilizando a mamíferos en sus planes, como vacas, cerdos, weys, y más al final comenzar las pruebas en humanos. La tan proclamada madre no es más que una musa que logró entrar en Happy Meat Farms. El subtítulo de que los sujetos están escapando no es más que una forma que los aliens tienen para comunicarse con su especie sin ser detectados. Sin mandar ondas de radio que humanos puedan detectar. Subir un video a YouTube que su misma especie verá. Llamando a más refuerzos. Pero, ¿cuándo es que llegarán estos refuerzos? Aunque, la pregunta más importante a responder es, ¿qué son estos refuerzos? Agárrate culón, porque estamos pasando a la recta final de este video. Parte 3 Ramona Pines Para comenzar con esta pequeña investigación, remontémonos al cuarto video de conspiración de Alex Bates sobre Bob Esponja. Este video ya lo analizamos en la parte anterior, pero quiero que presten atención a esta parte, donde nos presentan al más grande admirador de Alex. You guys sure love these Spongebob theories. Alex Bates out with another video. The makers of Spongebob interfere, put in their own message. To brainwash you people. Squilliam sends the doctor in. He's not really a doctor. He's just trying to infiltrate that little round thing on his head there. Oh my God. Thank God for Alex Bates. Look at that. He's helping me prove my point. You know what? That is awesome. Maybe a few of you love them a little too much. Nosotros solo sabemos que se llama Carl. Incluso en la descripción del video nos presenta Alex el sitio web de este por primera vez. El Carl de la conspiración. O Conspiracy Carl. Pero es al final de este video donde un miembro del Patreon de Alex es presentado como Rango Oro. Su nombre, Carlton Mayhew. Por lo que podemos suponer que el nombre completo de Conspiracy Carl es en realidad Carlton Mayhew. Y algo curioso es que al final del quinto video de conspiración de Alex Bates, este nombre ya no aparece en los créditos. Lo que podría significar que Carl se desuscribió. Pero ¿por qué? ¿Acaso descubrió algo? O algo le dijo que se desuscribiera. Pasemos al sitio web de Carl. En el video pasado le dimos un vistazo rápido. La página web es demasiado caótica, con demasiados gifs conspirativos. En el video anterior aclaré que Carl tenía una musa, pero no di motivos verdaderos para que ustedes creyeran esto. Pero tranquilos, que hoy desentramaremos todo. Como ya dije, su página es demasiado conspiranoica. Tiene demasiados gifs e imágenes, todo amontonado. Lo curioso es que su fondo está conformado por símbolos iluminaris. Pero algunos de estos símbolos son verdes. Y si borramos los símbolos grises y unimos con líneas las puntas de los triángulos, se forma la palabra Muse, o sea Musa. La página cuenta con tres categorías a simple vista. Conspiraciones, Carl y Contáctame. Pero si presionamos Control más la rueda del ratón, podemos hacer más chica la página, dándonos cuenta de un apartado secreto. Archivos. Este botón de Archivos no funciona como los demás. Si pasas el cursor del mouse por arriba de este apartado, podrás ver cómo lo detecta como un texto y no como un enlace. No lo puedes cliquear. Guárdense esto en la mente porque más adelante ahondaremos más aquí. Vamos con el primer video de Carl, el video del 5 de marzo del 2021. Vamos a pasar con los misterios de este video. Podemos ver una nota en su pizarrón con la palabra Take the train hashtag Mu53. O Toma el tren hashtag Mu53. Estos últimos dígitos pueden ser referentes a la palabra Muse, o Musa. Tiene un periódico donde dibuja un círculo al texto Meat Prices or Butchers Look to Make a Killing. O los precios de la carne se elevarán, los carniceros buscan hacer una matanza. Carl encerró esto. Está buscando cosas sobre carnicería por alguna razón. Se puede ver un pedazo de carne en la impresora. Lo curioso es que en el minuto 2.02 de este video, este pedazo de carne desaparece. Aunado a esto, en el minuto 2.44 se escucha un fuerte ruido atrás. Presten atención. Oh si chicos, ya pueden tener una idea de hacia donde estoy tratando de llegar. Tiene una nota con lo que parece ser una silueta con el texto They are following me, o ellos me están siguiendo. En este video también se nos menciona que Carl no quiere tener ningún tipo de mascota. Más adelante hablaremos del por qué esto es importante. Ahora pasaremos al segundo video de Carl y el más corto. Fue subido el 11 de marzo del 2021 y en este video podemos ver como la luz por alguna razón es roja. Algo importante es que se puede ver como ya no tiene los lentes azules anteriores, sino que ahora tiene unos lentes rotos pegados con cinta adhesiva. Cuando cambia abruptamente la iluminación, podemos ver el par de lentes cafés, que al parecer sustituyen a los azules, ya que por alguna razón se rompieron. En los últimos fotogramas de este video se puede ver el texto Archive Mayhew, que significará algo sumamente importante para después, mientras continuemos con los demás videos. En el video del 26 de marzo del 2021 podemos ver como no está en su oficina y en lugar de esto, él se encuentra en un parque acuático. Él deja de grabar porque piensa que alguien o algo lo está observando. Presten mucha atención en su actitud paranoica en todo momento. Bienvenidos a The Awakening, ladies and gentlemen, this has been Spiritsy Charles. Estoy en un parque acuático en un parque acuático aquí en Orlando, Florida. Estoy en un parque acuático y me parece que está en un parque acuático. Hay camisos en todo el mundo y estoy pensando que alguien está viendo. En el video del 2 de abril del 2021 podemos ver como vuelve a utilizar la playera del primer video. Y por alguna razón ahora quiere hacer esta la vestimenta principal de su canal. En el minuto 1.50 se puede escuchar un ruido sumamente fuerte que espanta a Carl. Este hat va a caer. No estoy... Tengo que tener más. Ojo con la frase I might have to get some more. O en español puede que tenga que ir a conseguir más. Refiriéndose a su musa y a la carne. Ya que por alguna razón Carl también tiene una musa. Que le dice cómo hacer sus videos. Por eso regresa con la primer playera a petición de la musa. Y más tarde con los lentes azules. Él no puede continuar con el video y lo termina abruptamente. Movámonos rápidamente al video del 9 de abril del 2021. Donde Carl sube un video sumamente feliz. Ya que consiguió muchísimas visitas en su blog. Estoy mirando a mi web y he notado que estoy obteniendo tonos y tonos de visitantes. Y estoy muy, muy apreciado por esto. Estoy muy emocionado por esto. Si fuiste cauteloso pudiste haber notado que cuenta con un segundo monitor. El cual tiene escrita la frase. Phase one complete. Hast shows no resistance increases popularity. O en español. Fase uno completa. El sujeto no muestra resistencia. Aumenta su popularidad. Lo que refuerza la teoría de que las musas dan a sus sujetos lo que más anhelan. Para así irlos consumiendo poco a poco. Así como le ha estado sucediendo tanto a Mark como a Alex. Ya que entre más carne y menos resistencia pongan los sujetos. Más poder va ganando la musa sobre ellos. En la parte de atrás podemos observar una foto de lo que parece ser Carl con dos sujetos más. Y estos dos sujetos más son sus hijos. Sí, Carl la puso. Al inicio se muestra una grabación de su página web. Con unas pestañas curiosas arriba. Cosas tan comunes de él como sacrificios iluminaris. Pruebas de que el alunizaje fue falso. Sociedad de la Tierra Plana. Pero también hay dos pestañas curiosas. Mejores lugares para ordenar carne. Y los 10 mejores abogados para divorcios. Por lo que sí, la musa en este punto ya está destruyendo la vida de Carl. Tanto que incluso tiene que ordenar cantidades gigantes de carne para alimentarla. E inclusive se está divorciando gracias a ella. En el video del 19 de abril del 2021. Carl volvió a usar su ropa clásica. Por petición de la musa probablemente. El cuarto se encuentra oscuro. Pero en el minuto 1.33. El video se corta abruptamente. Y podemos ver esto. Ahora Carl tiene una diferente playera y lentes. Y su pizarrón se encuentra demasiado desacomodado. Incluso tiene un hilo rojo colgando. En el minuto 3.41. Carl corta porque al parecer escucha algo. Pero después de esto continúa cansado y un poco asustado. Y termina el video abruptamente. Lo que podemos suponer es que Carl al parecer tuvo un conflicto con la musa. Si ponemos en relación ambos casos anteriores. Carl a este punto está en la etapa en la que la musa sale de su habitación principal. Y comienza a deambular por la casa de sus sujetos. Dejemos a un lado los videos principales por un momento. Y pasemos al apartado secreto. ¿Recuerdan el apartado secreto de la página de Carl llamado archivos? El cual es completamente inaccesible. Para entrar a este enlace solamente hay que ser intuitivos. Si entramos al apartado Carl. Podemos ver como la URL cambia un poco. Añadiendo al final un barra Carl. Por lo que si añadimos un barra archivo. Nos topamos con lo siguiente. Un apartado denominado área de invitados. Que nos pide meter una contraseña. La contraseña ya la hemos visto antes. ¿Recuerdan el pequeño texto de Archive Mayhew? Pues al parecer la contraseña para ingresar a este sitio es Mayhew. El apellido de Carl. Aquí nos podemos encontrar tres videos. Lo curioso de estos videos es que Carl no es conspiranoico para nada. Es solamente alguien normal. Incluso en su primer video nos dice de la temática de su página. Hola, soy Carlton Mayhew. Y, uh, he comenzado este pequeño proyecto. En el que voy a estar discutiendo cosas que no solo me preocupan, sino que también te preocupan. Aquí nos enteramos que Carl no planeaba hacer su página una página conspiranoica. Pero con las pruebas ya mencionadas podemos tomar en cuenta que su musa lo obliga a hacer estos videos. Su musa lo obligó a cambiar debido a sus deseos. Y así es como gracias al deseo de Carl, la musa se fue apoderando poco a poco de él. ¿Recuerdan cuando Carl dijo que no quería ningún tipo de mascota? Bueno, ahora echen un vistazo a esto. ¿Por qué si Carl tiene un gato, dice que no le interesan las mascotas? O bueno, déjenme volver a formular la pregunta. ¿Por qué si Carl tenía un gato, dice que no le interesan las mascotas? Para saber qué sucedió con su gato, tenemos que ir al video número 6 sobre teorías de conspiración de Alex Blade. Y al final de este video, ocurre lo siguiente. No, 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 no. I mean, it's one thing to buy you meat, but a living animal, like a cat, that's not a line that I'm willing to cross. And if that means you're not going to give me Spongebob theories anymore, then so be it. But honestly, man, good luck finding someone else that's going to be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us. Come on, I know you can hear me. What did you do? My boy, I took what you brought me. No, 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 but I changed my mind. I didn't give you the cat. You purchased the cat. You brought it to this home. I simply finished the job. No, no, this is not what I wanted, okay? This isn't worth it. We are fucking done. My boy, we both know you can't go back now. Okay, this is the last time that I want you out of this house. No, 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 no. Como pudimos notar, la musa se comió al gato de Alex. Podemos obviamente suponer que el gato de Carl también fue usado para el mismo propósito, servir como alimento para la musa. Pero Carl le dio su gato a la musa voluntaria o involuntariamente. Pasemos entonces a la recta final de Carl. Vamos a comentar los últimos secretos de la página de Carl rápidamente. En sus últimos videos, su cuarto se va llenando completamente de papel aluminio. Hay una nota escrita en el video del 24 de mayo del 2021 con la frase Get more meat o Consigue más carne. En este mismo video, el minuto 2.43, se ve una página de Reddit del perfil de FelinFriendly48, la cual es la cuenta de Carl. Sus posts fueron borrados, pero pudieron ser recuperados por la comunidad. Y hay una publicación en particular que nos interesa de Carl, el cual nos dice lo siguiente. A nadie le importaba lo que tenía que decir, aunque siempre he dicho las cosas que la gente cree en el fondo. Pero nadie fue lo suficientemente valiente para decirlo. Finalmente, tengo la oportunidad de seguir mis sueños y la gente finalmente me escucha. Pero ella no me apoya. Ella nunca creyó realmente en mí y me hizo pensar que yo era el imbécil por seguir mis sueños. No le importa que la gente piense que tengo algo importante que decir. Y ella actúa como si mis sueños nunca hubieran importado. Ella se fue con los niños y ahora ni siquiera responde mis llamadas. ¿Soy el idiota aquí? No creo que haya hecho nada malo. No es como si a ella le gustara el gato, de todos modos. Fue mío primero. Aquí podemos notar como la esposa de Carl lo abandonó con los niños. Debido a que él le ofreció el gato a la musa para más popularidad. Aquí nos dejan claro que no fue un accidente, sino que Carl le dio el gato voluntariamente a la musa. Un pequeño detalle es que si te suscribías al correo de Carl que aparece en la parte inferior de la página antes del 4 de junio del 2021. Recibías un video de Carl. No es relevante su contenido. Lo único relevante es que durante un fotograma se puede ver lo que parece ser un monstruo. O su musa. En el video del 3 de agosto del 2021, podemos ver en el segundo 42 una estatua de Neptuno con un mensaje oculto. El cual, al ser decodificado, nos dice Phase 2 Complete, Spora Successfully Plant. O en español, Fase 2 Completa, Espora Plantada con Éxito. Lo que podemos suponer es que, al parecer, una vez el sujeto se vuelve completamente dependiente de la musa, es infectado con una especie de... Espora. Ya todos conocemos al crítico cínico. Lo exploramos muchísimo a profundidad en el video anterior. En una parte del video anterior, explicamos cómo descubrimos un video secreto. Este video secreto era de Carl advirtiéndole a Mark sobre la musa. Esto es subido en un canal llamado CoffeeMan123. Ahora, en sus listas de reproducción, podemos encontrar un video sobre gatos llamado Gatos Adorables y Divertidos que te harán reír. Donde si nos metemos e indagamos un poco, podemos encontrar un comentario de Carl diciendo extraño a Oliver. Haciendo alusión a que el gato que él le dio a la musa se llamaba así, Oliver. Y otro video más de cruceros donde él dejó un comentario diciendo... Lo siento, Mark. Esto no es tu culpa. Debí haber estado ahí para ti. Por favor, perdóname. Te amo. Si a esto lo unimos con que en el primer video oculto de Carl, en la parte de atrás se encuentra algo acerca de cruceros. Podemos deducir que Carl es el padre de Mark, por más loco que parezca. Pero tranquilos que más adelante daremos pruebas para esta locura. Ahora, refiriéndonos a Mark, el crítico cínico. Un detalle que me faltó mencionar es que el banner que tiene el canal de Sun está firmado por Muse. Al parecer, hay alguien que hace estas animaciones a partir de lo que una musa le ordena. Ahora pasemos a un misterio que no analizamos. Si tomamos en cuenta que el canal de The Cynical Critic estaba siendo llevado por Mark y su amigo desaparecido Anthony. ¿Cómo es que pasó a ser de una sola persona? En los correos electrónicos podemos ver como Anthony no quería hacer dinero con el canal. Él mismo lo recalca. No es como si lo estuviéramos haciendo por dinero. Esto debido a que la mamá de Mark estaba gravemente enferma. Por lo que podemos suponer que Mark entregó a su amigo Anthony a la musa. Y esta musa lo llevó para hacer experimentos en Happy Meat Farm. Esto se refuerza en el primer video de Sun, el cual ya analizamos y subtitulamos en la parte anterior. Sun aquí dice lo siguiente. Al aclarar el hecho de no le importa lo que tú necesitas, hace referencia que a Anthony no le interesó el hecho de que la madre de Mark estuviera enferma. Y que el dinero del canal lo pudo haber ayudado. Y la frase, los malos amigos van al lugar malo, hace referencia que a Anthony importarle poco lo que Mark necesitaba fue a parar a los laboratorios de Happy Meat Farms. Y el hecho de que fue enviado ahí por Mark se refuerzan las etiquetas de este primer video. Las cuales nos dicen, you did the right thing Mark. O en español, hiciste lo correcto Mark. En las caricaturas de Sun parecen haber paralelismos con la vida de Mark. La rata amarilla representa a Mark, la rata roja representa a Anthony y la rata rosa representa a la mamá de Mark. Sun representa a la musa, las flores representan carne. Mark es el personaje principal y es neutral con la musa. Mientras que su amigo Anthony, desde el inicio en estos videos, es representado como el mal amigo. Por lo que él rechazó la monetización del canal por parte de Mark. Y la musa lo envió al lugar malo, las granjas de carne feliz. En el segundo video, la madre de Mark se encuentra enferma y necesita la ayuda de la musa. Que solo le concederá si Mark le da más flores, o sea, más carne. Todos estos personajes son representados por Sonic debido al cariño que tenía Mark por estos de niño. En los dibujos que pasan podemos ver como estos están firmados por Mark. Ahora pasemos al video número 3 de Sun. Lo subtitularé, así que presten mucha atención. ¡It could always be worse! ¡It could always be worse! ¡You could lose all of your hair! ¡You could fall off of the stair! ¡You could get hit by a train! ¡You could crash inside a plane! It could always be worse. It could always be worse. Take your flimbs, turn it upside down. Cause it could always be worse. You could lose all of your flimbs. Your insurance could just end. You could get pushed off the roof. They could find out the horrible truth. It could always be worse. It could always be worse. It could always be worse. Don't you feel better, friend? And since you've been such a good friend, I've got something special for you. I've got a brand new friend just for you. Gotta go fast. Y aquí la analogía se hace presente de vuelta. La rata amarilla, o sea Mark, se siente culpable por lo que él le hizo a Anthony. La canción de la musa hacia Mark es que claramente todo estaría peor de no ser por la musa y de no ser porque él no hubiera entregado a Anthony a Happy Meat Farms. Te pudo haber golpeado un tren, donde el tren justamente tiene escrito las iniciales HMF o Happy Meat Farms. Esto unado al cartel que tenía Carl, toma el tren musa, hasta referencia a que el tren en realidad es así como trasladan a las personas hacia Happy Meat Farms. Pudiste perder a todos sus amigos, referencia a que si Mark no hubiera sacrificado a su amigo Anthony, él no tendría a su madre. En la parte oscura, donde se puede ver a Mark desde atrás, se puede notar como Mark está viendo el video que le dejó su padre, Carl. La musa parece usar este video para amenazar a Mark y recordarle lo atascado que está. Puede quitarle el seguro a su madre en cualquier momento, incluso en los correos a Clara. Justamente luego de la desaparición de su amigo Anthony, mágicamente el seguro de su madre vuelve a estar vigente. Lo que provocaría que si Mark no le hace caso a la musa, esta le quitaría el seguro médico y su madre moriría. Y esto se representa en el video al ver como su madre se convierte en garabato, como antes le pasó a Anthony. El video tiene dos personajes nuevos, un topo y un árbol, quizás haciendo referencia a la idea de topos y plantas en el sentido de espionaje. Como cuando espiaban a Carl cuando él simplemente fue a un parque acuático. Ahora pasemos al plato principal de este ARG. Hablo de Happy Meat Farms. En la primera parte observamos perfectamente cómo se desenvuelve esta empresa, cómo experimentan con animales y humanos. Y ahora sí, analicemos a profundidad la página de Happy Meat Farms. En la página principal podemos ver cómo se nos dice que su departamento de investigación y desarrollo, el mismo departamento que experimenta con animales y humanos, fue fundado en 2014 y que ha estado creciendo recientemente. En su página de Acerca de, podemos ver cómo Happy Meat Farms fue fundada en 1998 por Ramona Bain, y que estuvo casi cerca de una bancarrota en 2014. El mismo año donde al parecer encontraron a un nuevo compañero, que les ayudó a mejorar la compañía. Es curioso como el mismo año que casi se van a la bancarrota, encuentran a un nuevo compañero que les ayudó a evitarla, y que gracias a este nuevo compañero, ahora su empresa deja de ser chica y se vuelve multinacional. Claramente podemos suponer que este nuevo compañero se trata de una musa. En el fondo podemos ver una vaca genéticamente modificada con esta misma palabra, musa. Y aquí se cumple mi especulación del video anterior, donde Happy Meat Farms encontró una musa, en este caso su dueña, Ramona. Y que esa musa los ayudó a cumplir su sueño, no de ser famosos y reconocidos como a Mark, Anthony y Alex, sino de prosperar su empresa, de no irse a la bancarrota. La página nos dice que sus animales son orgánicos y que no son genéticamente modificados. Se menciona un poco a la marca HMF Entertainment, que se dedica a hacer comerciales y shows animados para niños, justo como Zunk. También nos dice que todos sus empleados poseen seguros de salud, diciéndonos que Happy Meat Farms trabaja junto con Healthy Community, la misma aseguradora de la madre de Mark, por eso es que la musa pudo ayudarle a Mark con el tratamiento de su madre. Ahora sí, pasemos a la página solo para empleados. La contraseña la descubrimos en el primer video, y esta nos redirige a una página con un video, el cual les subtitularé a continuación. Hello, and welcome to the Happy Meat Farms team. If you're watching this video, it means you've made it through our very selective interview process. We recognize your value and are so thankful to have you with us. As a new employee at Happy Meat Farms, there's just a few things you need to know before you get started. Confidentiality. Confidentiality is one of the most important things to us at Happy Meat Farms. As you may already know, there's been many attempts to slander Happy Meat Farms' good name from different so-called journalism outlets. Fortunately, through various lawsuits, those reports have been redacted. To ensure our privacy is maintained, we'll be requiring all employees design non-disclosure agreements. Any attempts to leak information about Happy Meat Farms will be met with a swift and severe punishment. Psychological distress. It's no secret that working at Happy Meat Farms can sometimes be a stressful experience. As an employee at our facilities, you hold the balance between life and death in your hands. And we understand that that could put a strain on your mental health. That's why we require all employees to attend weekly mandatory counselling sessions, completely free of charge. This is a time where you can be open about your feelings and tell us whether you've witnessed anything that seemed out of the ordinary at the facilities. It's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange. If you think you've seen anything unnatural about the products or people at Happy Meat Farms, just repeat this simple saying. It's all in my head and I shouldn't worry about it. Stay in your work area. There are several areas in Happy Meat Farms that are strictly off-limits to unauthorized employees. So make sure you stick to your designated work area. The R&D department has many new exciting innovations in the works. And to ensure that these stay confidential, access to this building is strictly limited to R&D personnel only. You may be asked to help transport products to and from the R&D department. If this is the case, it's best to avoid asking questions or looking at things you aren't authorized to see. You may be surprised to hear that Happy Meat Farms' biggest and most impressive facility is actually its HR department, almost doubling the size of our northern breeding facility. While it may seem strange to have such a large HR department, it's just because Happy Meat Farms cares so much about its employees and their well-being. The HR department is also the most restrictive site in the entire grounds, and no one is allowed inside. Once again, you may be asked to help transport products to this building, but under no circumstances can you enter or look inside. We are so excited to have you as a new member of the Happy Meat Farms team. You are now a small part of the start of the New World Order. As you can see, the people of Happy Meat Farms want complete confidentiality. The Department of Investigations and Development is exclusive to the scientists. And the Department of Human Resources is even more strict, where no one can enter and no one can see. Also, it says that it is completely gigantic, and here I leave a theory. And if the Department of Human Resources is so big, because inside is the Musa of Happy Meat Farms. And the text of Envíenlo a Recursos Humanos has alusión a que cuando los animales crecieron lo suficiente, deben de ser enviados ahí para alimentar a la Musa. Se los dejo como teoría chicos, denle vuelta en su cabeza y si tiene sentido, háganmelo saber. A la izquierda de esta página se nos muestra un calendario con todos los eventos que los empleados tienen planeados. Cosas tan normales como evaluaciones cotidianas. Pero de los días 14 al 16 de octubre del 2021, se llevó a cabo un examen con detector de mentiras obligatorio a todos los empleados, para que nada de lo que ocurre dentro de Happy Meat Farms salga a la luz. Del lado derecho aparece la sección Noticias Falsas Recientes, mencionando que Happy Meat Farms ha sido el centro de muchísimas noticias falsas y mentiras. Nos cuentan como se filtró una foto fuera de contexto de las instalaciones de Happy Meat Farms, y como el empleado que la filtró, tuvo que lidiar con ello. Un artículo de The Daily Plant, en el cual se acusaba a Happy Meat Farms de envenenar a granjas competidoras, se ha retirado después de una demanda. Y al final, el enlace a los videos filtrados de YouTube, los cuales ya analizamos en la primera parte de este video. A esto se le denominan Falsas Filtraciones y aseguran que el video es completamente falso, pero que el culpable de filtrarlos será encontrado y que también tendrá que lidiar con ello. Una pequeña aclaración es que si en la página normal le añadimos un barra archivos, justo como en la página de Carl, podemos ver una página oculta, como si las musas usaran el barra archivos para ocultar lo que era la página antes de que la musa se apoderara del dueño. Aquí una nota importante es que la creadora de Happy Meat Farms, Ramona, en sus propias palabras nos dice que está comprometida a mantener su granja como un pequeño lugar de propiedad independiente. Algo que es contradictorio con lo que Happy Meat Farms se ha convertido hoy en día en una empresa multinacional, que incluso hace lo posible por deshacerse de sus competidoras, dándonos por entendido que Ramona ya no es quien maneja Happy Meat Farms, sino su musa. Lo curioso es que el logo de esta página oculta es el mismo que el del canal de YouTube, This Place is Not Happy, donde los videos fueron filtrados, por lo que podemos asegurar que Ramona no está ya tan de acuerdo con su musa y que los videos filtrados fueron sacados a la luz gracias a Ramona y no gracias a Carl. Al parecer, las musas están notando como Ramona cada vez más desobedece a su musa, y es que las musas en los canales que ellas controlan envían mensajes de apoyo. En este caso, si nos dirigimos al episodio número 6 de las teorías de Bob Esponja, podemos ver como del lado derecho las miniaturas han sido cambiadas y en su lugar nos dicen sujeto mostrando resistencia envíen apoyo. Esto diciendo que las musas necesitan a más musas para controlar o a Ramona o a más personas del mundo. Ahora pasemos al último video de The Cynical Critic, porque todas las animaciones son para niños. En este video podemos ver como Mark se consiguió un nuevo amigo. Su nombre es Antonio, similar al de Anthony. Este nombre también se puede ver al final del video de la página principal de Happy Meatforms, Antonio Jayst, por lo que podemos asegurar que la musa trajo a un empleado de Happy Meatforms con Mark para que este dejara de estar tan deprimido, como nos lo dice Song al final del video. En este video de Mark notamos como Antonio tiene el control total, tanto que incluso él le recuerda al patrocinador del día de hoy. En el minuto 1.56 de este video los títulos de las películas de Pixar están todos mal. Y si agarramos todas las letras que están escritas mal en estos títulos podemos ver el mensaje Cost Secure Beijing Planting Spore, o en español Sujeto Asegurado Comenzando a Plantar Espora. Al parecer Mark ha llegado al mismo nivel de dependencia que previamente había desarrollado su padre Carl. Y en este punto la musa comienza a implantar esporas en el sujeto. Por alguna razón en este video se puede notar como Antonio, el trabajador de Happy Meatforms, pone las cosas tensas siempre que puede. A continuación les dejo varios fragmentos, así que presten atención. Aquí Antonio se burla de Mark mostrando los dibujos que él hizo de niño para recordarle los videos de Song. Quotenzzos Johan, cuáles son los dibujos de Tóquil, o la madre que no están buscadas en la ayuda de salud. Tal vez es una de las actividades deoricidad, pero no es el tipo de tipo de actividad que trabajan para animated. Fotos de animación así que estos no se dan no son para los niños, y también no son para adults. ¿Cuáles son para los niños? Recién para ellos, Marc? No, si los niños son para los adultos que no son para los niños? Marc, ¿quó que son los niños? Aquí Antonio se burla de la madre enferma de Mark Utilizando madre enferma que no puede Permitirse un seguro médico como ejemplo Obviamente haciendo referencia A la madre de Mark y torturándolo En el proceso Ahora pasemos al último video de la página de Conspiracy Card Este video fue un en vivo Por lo que esto lo pudieron ver personas en tiempo real Y después de esta transmisión Carl ya no ha vuelto a actualizar su página Y en un momento sabrán por qué Les subtitularé las partes importantes Así que presten atención chulos Greetings truth seekers Welcome to A live stream Of the awakening I'm not sure If this is going to work I am not sure How this is going to work But we'll see if it does But I'm not too good With this stuff I apologize About the sound Because even Conspiracy Card Has to do Has to do laundry Once in a while But it's Kind of better Record with that on So you can't hear me I can't do this anymore I am sorry everyone I've done something terrible Everything I've told you Is a complete lie Something Something has been controlling me This whole time Mark I uh I'm sorry About everything that's happened I didn't I didn't know It was going to get this bad I didn't know It was going to go this far I've made something else And sent it to you And uh It should explain everything I am so sorry Oh my god I am so sorry Whatever you do Don't Don't plant the spore Whatever you do Don't No Mr. Mayhew Como pudimos notar Desde el inicio Carl se sentía Completamente desanimado Hasta que logró Tomar inspiración Y pudo decirle La verdad a su público Y sobre todo a Mark Como el mismo nos dice Puso la lavadora Para hacer ruido Y que esa cosa Su musa No pudiera escucharlo Le dice a Mark Que lo siente Y que pase lo que pase No deje que su musa Plante la espora Lo cual desgraciadamente Como vimos antes Ya es demasiado tarde Carl es atrapado Y el stream termina Ahora chicos Para finalizar con este video Pasemos al último video Del canal This place is not happy Este video Ya lo vimos a profundidad En la primera parte De esta serie Cabe recalcar Que el portal Para empleados En la parte inferior Podemos encontrar Dos páginas más Para acceder La página del Departamento de Investigación y Desarrollo Y la página del Departamento de Recursos Humanos Ambas nos piden Contraseña Y es en esta segunda Parte del canal De this place is not happy Donde encontramos La primera En esta parte Pudimos ver Como se hacían Pruebas en humanos Y en las transiciones De estas Se notan como Durante cada golpe De las canciones Las letras se desenfocan Pero durante Todo el video Las únicas letras Y números Que no se desenfocan Son CM042T Que finalmente Si las juntamos Nos dan la contraseña Para la página De los empleados De investigación Y desarrollo La página Nos introduce El proyecto Quimera Diciéndonos Su función principal El objetivo Del proyecto Quimera Es darle Las cantidades Inmensas De seres vivos A recursos humanos Aquí un paréntesis Recursos humanos Puede ser en efecto La musa central De todo Happy Meat Farms Ya que Es indispensable Que sean seres vivos Y masivos Como nos lo dice La propia página Cosas que precisamente Les gusta consumir A las musas Cosas vivas Y gigantes Entre más mejor Nos dicen que Para estos experimentos El genoma Es modificado Por el ADN Forastero El cual Nos aclaran Que es dado por Algo Que está completamente Blanco Pero si pasamos El cursor Del ratón Podemos ver Como este ADN Es dado por Madre O sea La musa principal De todo este ARG Le advierten A los científicos De Happy Meat Farms Que los sujetos Pueden presentar Anomalías Tales como Agresividad Y un aumento Considerable De la inteligencia Y nos clarifican Que solo se han escapado Dos sujetos La vaca Y el humano Nos cuentan Como el proyecto Quimera Ha dado resultados Positivos Para recursos humanos Pero más abajo Nos encontramos Con el proyecto Vulnerabilidad Nos cuentan Cómo utilizan Los productos De Happy Meat Farms Para envenenar personas A continuación Les leeré El texto completo A lo largo De los años La carne De Happy Meat Farms Se relacionó Con casos De diferentes Brotes De enfermedades En todo el mundo Si bien Ninguno De estos enlaces Fue probado O procesado Públicamente Nos dio la idea Del proyecto Vulnerabilidad El departamento En investigación Y desarrollo Creó diferentes Productos cárnicos Que podrían transmitir A los consumidores Diversas enfermedades Rara vez Estos productos Se introdujeron En el mercado Y los consumidores Fueron objeto De un estricto Seguimiento El objetivo Del proyecto Era ver Cómo la creación De vulnerabilidades En diferentes Miembros De la población Podría resultar Útil Para crear El nuevo Orden mundial El proyecto Obtuvo Diversos grados De éxito Abajo Nos cuentan De distintos Sujetos Que fueron Envenenados El sujeto Arnold Desarrolló Diabetes El sujeto Hugo Desarrolló Una enfermedad Renal Crónica Y por último El sujeto Cecilia Desarrolló Cáncer Pancrático Y aquí abajo Nos cuentan Cómo indirectamente Cecilia Trajo a dos Sujetos Promesas Pues Cecilia Es la madre De Mark La ex Esposa De Carl Ya que Cecilia Tiene el apellido De este Mayhew Y en los Correos de Mark Podemos ver Cómo su nombre Es Cecilia E indirectamente Happy Meat Forms Al envenenar A Cecilia Les dio su esposo E hijos De sujetos Del lado derecho Podemos ver A todos los animales Que se han escapado De Happy Meat Forms Pero quien nos interesa Es el sujeto H0027 El mismo Que vimos al final Del último video De Happy Meat Forms A continuación Les dejo esta Transcripción Los detalles Los detalles Exactos Sobre la apariencia Del sujeto No están claros Todos los empleados Que lo presenciaron Directamente Están muertos Y todos los registros Visuales Del sujeto Han sido destruidos El sujeto Es extremadamente Peligroso E inteligente El sujeto Escapó a través Del vidrio De contención Y mató A 11 empleados Si bien El sujeto Finalmente Escapó De la instalación No se dirigió Primero Hacia la salida Logró acceder A varios De los servidores De datos Protegidos De Happy Meat Forms Antes de escapar Los servidores Permanecen intactos Pero faltan Muchos archivos Actualmente Se desconoce Su paradero Riesgo masivo Para Happy Meat Forms Por lo que Podemos asegurar Que el sujeto Que se escapó Es en realidad Quien filtró Los videos Ya que Logró llevarse varios Antes de irse De las instalaciones Por lo que Ramona No fue quien lo hizo Sino El sujeto H0027 O es que acaso El sujeto H0027 También es Ramona El ARG De Happy Meat Farms Nos relata Una historia Altamente Compleja Esta historia No sigue Un hilo Principal Sino que Se va dividiendo En varias Subtramas La trama Principal Es la de Alex Bale Un creador De contenido Que se dedicaba A hacer pequeñas Producciones Cinematográficas En su casa Haciendo varias Películas Que por desgracia No lograban Tener el impacto Que a el hubiera gustado Que tuvieran De alguna forma El se encontró Con una musa La cual El alimentaba A cambio de ideas Para videos Las cuales Eran redituables Y lograban Tener el impacto Que el tanto deseaba Una vez El comenzó A alimentar a la musa Se dio cuenta Como cada vez La musa Comenzaba a apoderarse Más de él Atormentándolo Incluso Saliendo de su habitación Principal Tanto que En un punto Ya no solo Le pidió carne Sino también Animales vivos A Alex Para que la musa Pudiera seguir Dándole ideas Para sus videos Alex Aceptó esto Logrando que la musa Actualmente tuviera Un poder Completamente criminal Sobre Alex Pero Alex No es el único Con una musa Un gran admirador De él Conocido como El Carl De la conspiración También comenzó A subir videos Videos Completamente Conspiranoicos En los cuales Él se dedicaba A sacar de contexto Muchas cosas Con tal de tener Visitas Y que En un principio Parecieran Carecer de sentido Lo cierto es Que estos videos Eran muy Pero muy Populares Entre sus Espectadores Y esto Le emocionaba Cada vez más A Carl Pues Carl También Tiene una musa Que también Le daba indicaciones Esto Debido a que Carl En un inicio Hacía videos Normales De cosas Que le molestaban Como a cualquier Ciudadano Sin temas Conspiracionistas En los que Él No creía Pero la musa Como de costumbre Comenzó a apoderarse Cada vez Más Y más De él Haciendo que Carl Incluso le diera Su gato A la musa Y haciendo que Su esposa Se fuera Con sus hijos Carl Cansado de esto Decide hacer Una transmisión En vivo Donde le confiesa La verdad A todos sus Espectadores Y le manda Un mensaje A uno de sus hijos Mark Debido a que Carl Le hizo llegar Un mensaje oculto Para que su hijo Mark Lo viera Pero como era de esperarse Su musa Lo encuentra Y lo atrapa Su hijo Mark También tiene Un canal De YouTube Este Se trataba De un canal Colaborativo El cual llevaba Con un amigo Llamado Anthony En este canal Se dedicaban A reseñar Películas Y hacer Críticas De estas Al inicio Mark Tenía una musa Pero se rehusaba A pedirle ayuda Todo empeoró Cuando su madre Cecilia La esposa De Carl Comenzó A enfermarse Esto debido A que Cecilia Consumió Carne Contaminada La cual Le provocó Cáncer Mark Decidió Pedirle ayuda A la musa Con tal De salvar A su madre Mark A cambio Le daría Carne Pero no Solo carne Sino que También Mark Le tuvo Que dar A su amigo Esto Ayudó Con los gastos Médicos De su madre Pero hizo Sentir A Mark Muy Pero muy Culpable Logrando Que las musas Comenzaran A dirigir Caricaturas De sus Personajes Favoritos Para que Mark No se Sintiera Mal Y no Pusiera en Riesgo Toda la Operación De plantar Esporas Debido Que las musas Trabajan Plantando Esporas Aunque Aún no Sabemos Lo que Estas Esporas Hagan O Lo que Signifiquen Pero como Mark Iba De cayendo Cada vez Más Y Más Las musas Decidieron Darle A un Amigo Antonio El cual Es un Trabajador Encubierto De Happy Meat Farms Que se Encarga Activamente De torturar A Mark Para que Este Caiga en Cuenta De que No Tiene Más Remedio Que Seguirles La Corriente Y Todas Estas Musas Poseen Una Base Las Granjas De Carne Feliz Aquí Existe Una Musa Central Que Habita En El Departamento De Recursos Humanos Esta Musa Debe Ser Constantemente Alimentada Debido A que Hizo Que Esta Empresa No Fuera Independiente Y Se Volviera Una Multinacional Ayudando Así A La Creadora Original De Las Granjas Ramona Vines Para Alimentar Esta Musa No Se Utiliza Carne O Mascotas Sino Que Se Utiliza Experimentación Con Humanos Y Animales Para Que Así Estos Crezcan Y Provean Mucho Alimento Para Las Musas Así Como También Vida Debido A que Estas Musas No Solo Se Alimentan De Carne Sino Que También De Vida Esta Empresa No Solo Experimenta Con Animales Y Humanos En Su Mayor Secuestrados Pues Esta Granja Incluso Utilizó Al Amigo De Mark Para Experimentar Sino Que También Se Dedica A Producir Comida Contaminada Para Así Enfermar A La Población Esta Comida Fue La Culpable De Hacer Que La Madre De Mark Y Esposa De Carl Se Enfermara Todo Esto Para Hacer Que Las Musas Se Apoderen Del Mercado Para Hacer Que Las Musas Se Apoderen Del Mundo Para Que Las Musas Crezcan Para Que Las Musas Creen Al Nuevo Orden Mundial En el Tercer Video Del Canal This Place Is Not Happy Podemos Ver A Ramona Bynes Saludándonos Por Lo Que Podemos Suponer Que Ramona En Realidad No Fue Quien Filtró Los Videos También Conspiracy Carl Ha Vuelto Con Un Nuevo Y Renovado Show Con Aún Más Presupuestos También El Crítico Cínico Ha Regresado Con Más Videos Por Lo Que Si Todo Esto Fue Un Engaño Nadie Ha Resultado Lesionado Y Todo Esto Es Una Especie De Experimento Social Para Así Ver La Reacción Del Público Ante Un Ataque Extraterrestre O Tal Tal Vez No Y Esto Fue Toda La Primera Temporada De Happy Meat Farms Culones ¿Qué tal? ¿Les Gusto El Video? Esta Primera Temporada Es Más Bien Un Mega Resumen De Estos Tres Primeros Videos Donde Aquí Corregí Varios Textos Y Errores De Las Últimas Dos Partes Errores Puntuales Pero Que Aún Así Quería Corregirlos Para Que Todo Saliera Bien Así Como También La Primera Parte Pues Bueno La Volví A Hacer Debido Que Fue Uno De Todo Esto Lo Catalogué Como La Primera Temporada Debido A En La Parte 4 De Happy Meat Farms Ahondaremos En Aún Más Cosas Ahondaremos En La Página De Recursos Humanos En Más Videos De Todos Estos Canales Así Como También Un Nuevo Canal Que Ha Abierto Sus Puertas A Este Universo No Les Quiero Spoiler Nada Pero La Parte 4 De Happy Meat Se Todos Aquellos Que Me Estuvieron Recordando Que Había Salido Nueva Información De Happy Meat Farms Incluso Varios Que Me Mandaron Varios Videos Ocultos Muchos Comentarios De Ellos Van Estar Apareciendo Aquí En La Pantalla En Verdad Se Los Agradezco Bastante CULONES Todas Sus Palabras Me Ayudan A Continuar Chulos También Muchas Gracias Por Todo El Inmenso Apoyo Que Quiero Que Vean Este Hermoso Dibujo Que Me Hizo Ian Mata Si Dibujo Al Perrito Con Suéter Y Le Quedó Bastante Precioso Muchas Gracias Por Tu Dibujo CULON Su Twitter De Ian Mata Va Estar En La Descripción Si Les Gusto El Video No Se Les Olvide Suscribirse Al Canal Así Como Activar La Campanita Para No Perderse Nada De Lo Dieron La Nueva Foto De Perfil Del Canal Mirenme A poco No Estoy Bonito Si Me Quieren Apoyar Un Poquito Más Me La Paso Todos Los Fines De Semana De 8 A 12 En La Plataforma Morada El Link Está En La Descripción Donde Ahí A veces Hacemos Tutoriales Hola Gente Bien 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 En este Video Tutorial Chicos En En El Que Les Voy Enseñar A Descargar CP Gratis Chicos Ok Muchas Gracias Por Todo Su Apoyo Culones Yo Fui El Mexican López Aunque Durante Todo El Tiempo Estuvieron Viendo Este Perrito Con Suéter Y Nos Vemos En La Próxima Culones Adiós Subtitulado